el genocidio que hicieron tanto españoles como pobladores aliados que también es importante tener en cuenta, no todo fue culpa de los españoles fue una coyuntura más amplia que va más allá de este proceso así que los huacusechas o purepechas también van más allá de esto y como referencia para terminar con nuestra sesión, nuestra cuarta sesión de nuestro programa huacusechas, purepechas vamos a hacer un recorrido por esta herencia originaria que nos legaron estas culturas llamadas así culturas de occidente que aquí se encajona y se da a conocer estas culturas en México, en los actuales estados de Michoacán, Colima, en el sur de Sinaloa Jalisco, Aguas Calientes inclusive este, esta pieza es un espejo tarasco ya vemos que que significado tiene tarasco pero es un espejo huacusecha que finalidad tenía un espejo estas en occidente en España tuvieron mucho aprecio por la calidad el trabajo de la superficie este es que sentido teníamos aparte de la cuestión que es más evidente en la que en la cultura occidental se usa un espejo huacuse para verse pero también se ven como instrumentos de medición de fenómenos astronómicos y demás en nuestra sesión de Teotihuacán veremos la aplicación de estos espejos a la medición de fenómenos astronómicos entonces también vamos allá de ese aspecto superficial es muy profundo esta es una cerámica de Colima donde se puede apreciar característica en estas culturas de occidente que también emplean los mexicanos los huacusechas es este tratamiento este pigmento dado las características de este territorio también por costumbre por tradición por arraigo tomaron estas como características a continuación van a ver otras piezas que también son del estado de Colima es característico en estas culturas de occidente las representaciones de animales como los perros como mensajeros con este inframundo con ese otro plano de experiencia de vivencia y cuando vemos este tipo de cerámica debemos identificarlas como un estilo de estas culturas de occidente otra imagen de Colima que vamos a ver a continuación es esta hermosa también en sus acabados y también podemos identificar estos elementos internos con este volátil Colibri marcado y estas representaciones también de lagartos aludiendo a la fertilidad podemos apreciar las patitas la cola de este lagarto nuevamente un camaleón y aquí y también otra cabecita nos habla de este es una pieza que traía honraba la fertilidad esta imagen también nos habla de la maestría de el trabajo que realizaban estos verdaderos artistas con estas formas tan sinuosas tan hermosas que llegaron a encontrar estas son algunas a continuación pues veremos para concluir nuestra cuarta sesión unas cuantas piezas mañana recuerda que veremos las obras maestras también de las culturas huacusechas ubicamos estas de culturas de occidente aquí hay de colima de también purépechas o huacusechas para ubicarnos en este contexto de la región occidental de Michoacán y de México vemos estos perritos estos escuintlis recuerda que había gran variedad de ellos algunos si eran para consumo humano como estos huerditos que se cuidaban que se protegían que se encordaban para tomarles y se hacía pozole con ellos muy rico se hizo desde hace mucho tiempo pero pues también estos perritos fueron eliminados ahorita dos razas mexicanas de perros son las que sobreviven los chihuahuas y los xolos los xolos escuintlis había bueno en Teotihuacán se identificaron 20 razas de perros 18 ya se extinguieron quedaron dos de las registradas entonces vemos perritos así gorditos bonachones nos saluden a estas culturas de occidente también estas ranas y estas piezas que han destacadas también es común el uso de de la representación de jugadores de pelota o de ancianos no apreciar aquí los detalles en la cara y ese color naranja intenso aquí vemos otro squintly en esta por ejemplo podemos apreciar también el it el coimillo el filo estas culturas en occidente son hermosas porque representan mucho el aspecto festivo el aspecto jocoso y la ve uno y conmueve con su mirada con su gesto con su expresión pero también conmueve algo más profundo como esta pieza donde un perro tiene dos cabezas está unido a quien nos alude uno tiene sus orejas así bien atento y el otro contiene a quien nos omite también este vínculo profundo del tonal y del nahual o este otro perrito que también está durmiendo que está ensoñando tal vez hasta estas representaciones de hormigas para insectos aquí vemos este perrito en la vasija así que calidad esta es perdón si se nos fue la imagen aquí la tenemos de conmueve con rostro un perro con rostro humano muchas de estas cerámicas también fue eliminada fue rota destruida porque los religiosos católicos decían que es eso miren un perro con rostro de hombre esto es demoníaco no esto es este nahuala si no eliminenlo quémelo y fue también motivo de persecución no se comprendían los símbolos en en la dimensión que era que se usaba aquí vemos este venadito hermoso en su expresión también que me dicen de este un perro salchicha diría está 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 yendo alusión también a este mensajero que fluye hace este tipo de representaciones donde también es importante esto si lo ubicáramos esta es una pieza del Tahuantinsuyu pasaba ¿por qué? porque tiene muchas similitudes ahí vemos también esta vinculación con las culturas del sur del Tahuantinsuyu y esta ¿qué tal? con su caracol este músico son piezas que reflejan la vida la belleza la magia la vida familiar la vida ritual con este tipo de representación ¿qué decir de esta no? mágica ese rostro que inspiración de esta otra en otro perrito y esta ¿qué tal? calidad desbordante también nos remite a esta esta relación con las culturas y la cerámica en Tahuantinsuyu estos guerreros que describen con sus atuendos sus elementos sus armas aquí aquí podemos apreciar los pigmentos y he destacado el uso de elementos simbólicos y también de los colores rojo y negro y blanco impresionante también esta anciana también que que peseamos su bastón de serpiente sus senos que dieron vida que dieron sustento también esas arrugas y es una abuela sabia de conocimiento observemos en detalle sus faldas ¿qué tal estas representaciones? expresivamente muy expresivas ¿no? un estilo muy impactante y ese brillo también recordando que ese color rojo salude a la vitalidad les parece este personaje que está haciendo su calistenia para estar listo estar atento también este jugador de pelota o jugadora representaciones también alusivas parto a la fertilidad ya apreciamos esta y Matiaco en su bebé está esta otra seguiremos en nuestra quinta emisión revisando estas imágenes y las obras maestras las culturas o acusechas va a ser muy importante abrir nuestros ojos y identificamos algunas culturas en occidente y esta lucha que han hecho los purépechas o acusechas desde el periodo postclásico con los mexicas hasta nuestra época contemporánea haciéndolo con voluntad con dignidad pero también con mucho amor porque es amor a la vida amor a la nación a la cultura al origen agradecemos su compañía recordamos que es una presentación de semanagua comunidad en la diversidad anabag toltecayo hace a través del canal toltecayo cualito nali cuali yogali cuali nicanay buen día buena noche buen aquí y ahora la socamati gracias hasta